Música 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 Caminante son tus huellas, el camino y nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino, sino estelas en la mar Música Hace un tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten de espinos Se oyó la voz de un poeta a gritar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Música 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 golpe a golpe de su beso.